El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Sesión de trabajo de la Comisión de Salud y Seguridad Social En la Comisión de Salud y Seguridad Social presidida por el diputado Luis Manzanero Villanueva se distribuyó una iniciativa en archivo electrónico, con la finalidad de darla a conocer entre los miembros de este cuerpo colegiado, presentada en el Congreso de la Unión en días pasados por el PRD. Explicó que los presidentes de algunas comisiones de salud de congresos locales participaron en una reunión de trabajo en el Congreso de la Unión, para analizar los alcances de dicha iniciativa. Al no ofrecer comentarios durante el punto de asuntos generales, se dio por clausurada a la sesión. En la sesión, además del presidente de la Comisión, estuvieron presentes los diputados Alba Rubio Rodríguez, vicepresidente, Pedro Sté Conrado, secretario, Flor Díaz Castillo y Harry Rodríguez Botello, vocales. Justificaron su inasistencia los diputados Francisco Torres Rivas y Francisco Chimal Cucu.